Este día vamos a ver un terreno en condominios canarios. Más adelante les voy a traer video acerca de este otro terreno, un terreno de 450 metros cuadrados, a el precio de 89 mil dólares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hace 25 años trabajando en Estados Unidos en Bienes Raíces. Ahora me he movido para acá y les traigo este terreno que tengo acá atrás. Estamos en Condominios Canarias, los que están familiarizados con el área acá en La Libertad. Condominio Canarias es una comunidad privada. Estamos exactamente donde termina la calle nueva que viene de San Salvador, que termina acá, el último redondel, acá en el litoral. Estamos al lado de la montaña. La lotificación que se mira desde la calle, en la de enfrente, así de unas casas grandotas que están ahí, eso se llama El Mirador. Condominio Canarias está atrás de eso. Acá hay terrenos grandes también, con vista al mar y todo. Pero este terreno que les estoy mostrando ahorita tal vez no tenga vista al mar, pero sí tiene una vista a las montañas, como pueden ver, hermosas. Estas montañas en el invierno se ponen bien verdes, bien bonito acá. Estamos a cinco minutos de lo que es el área del Tunco, a unos 35 minutos tal vez de San Salvador, de lo que es el área bonita de San Salvador, de donde está la Embajada Americana, los centros comerciales y todo eso. Más o menos como a unos 35 minutos de ahí. Condominio Canarias es una comunidad privada. Tiene muros perimetrales a todo alrededor. La asociación acá, el de mantenimiento, son de 50 dólares al mes. Todos los terrenos traen ya acceso al agua, como pueden ver. Esta mechita acá, esa mecha es de agua. La electricidad también, las calles están en muy buen estado. Acá lo único, los terrenos ya están listos para poder construir. No tienes que esperar a que hagan calles o que metan agua o la luz eléctrica y todo eso. Los terrenos ya puedes construir. Acá adentro de Canarias tienes dos casetas de acceso. Una por la calle, por la calle nueva y la otra por el litoral. Tienes esos dos, esos dos accesos. Si vienes del Tunco, no tienes que subir la calle nueva e ir a dar la vuelta allá al puente, sino que acá mismo puedes, este, entrar. Esta calle, esta calle donde estoy parado ahorita, esta calle es la que te lleva a la caseta de acá de abajo, la que está pegado por la carretera del litoral. Así que, si les interesa, como les digo, el precio de este terreno, 89 mil dólares. Y los que conocen los precios acá en Sur City, acá en el área del Puerto de la Libertad, cerca del Tunco y todo esto, no me van a dejar mentir, para encontrar un terreno por menos de 100 mil dólares está un poco difícil, especialmente si está dentro de una comunidad como esta, que ya está terminada, que ya está listo para poder construir, donde ya tienes agua, tienes la electricidad, tienes todo ya funcionando. Así que, mis queridos amigos, si les interesa algo así como esto, mi teléfono en Estados Unidos, pueden llamarme al 877-262-6136, perdón, 265-6132. Y acá en El Salvador es el 7272-8136. En este teléfono de acá de El Salvador, también tengo WhatsApp, por si se les hace más fácil controlarme. Pero, acá estamos, son 450 metros cuadrados. Si quieres ver el diagrama de este terreno, mándame un mensaje por WhatsApp, y yo con todo gusto te lo puedo hacer llegar, para que veas las medidas exactas del terreno. Son 450 metros cuadrados, más o menos unos 683 varas cuadradas, que es lo que se mide acá en El Salvador. Así que, nos vemos más adelante en otro video. Pórtense bien, hagan el bien sin mirar a quien, y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!